¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el alto. Esta tal vez fue la más clara de la primera etapa después del gol. Riquelme solo frente al arquero. Galindo vuelve a tapar otra vez. Y entonces lo evita. Se van al descanso. Ganaba el local. Y se animaba más el equipo tarijeño. Se animaba más Tomayapo. Este remate que pega en el ángulo del palo izquierdo y el travesaño para salvar a Always Ready ya a esta altura. Casi al inicio del segundo tiempo del empate. Seguía ganando el local 1 a 0 pero no hacía demasiado como para que cambie esto. Y aparece este pelotazo largo de Pedro Galindo. Hay una pequeña peinada, un roce en la cabeza. Se equivocan los defensores y después aparece en la definición Méndez. Le sale el arquero a la chique. La toca por encima de su cuerpo y pone el empate para el equipo de Tomayapo. Perfectamente habilitado. Después del roce en la cabeza y Méndez termina definiendo. Con pierna izquierda para poner el empate. Aquí en Bichinqueño empató el tarijeño 1 a 1.